El día de hoy vamos a hacer el 100 botones misteriosos con regalos de Navidad. ¡Vamos! ¡Qué puso bueno! En este video vamos a tener muchos regalos, pero tanto muchos regalos, muchos invitados. ¡Vamos! Exacto, vamos a tener nuestros regalos acá de toda la familia. Con Lelo, con Sandra, con Pico, con Mike, con Jerry, con mi papá y nosotros dos. Toda la familia. Vamos a ver qué regalita nos ha hecho. Y Benji también. Y Benji, sí, Benji. Yo diría que fueran poniendo en los comentarios cómo se la pasaron en Navidad a todos, ¿no? Me lo vayan poniendo en los comentarios que tal se la pasaron en Navidad y ya les trajo santa. ¿Qué les dieron de intercambio? El amo le ha dado a Dobby un calcetín. ¿Quién inició a tuyo? Chin, champú. Chin, champú. Pero papel o tijera. Lo comí. Eres grande, Drake. Ok, voy a aplicar el primer botón. No sé cuál. Hay diferentes tamaños. Este es el de acá. En chino abrirlo, no en Japón, ¿va? Me parece que para qué no se peleen por calceta. Órale. Combinan. A ver, a ver, a ver. Me parece que tienen los ojos más abiertos que tú, a ver. Oye, eso es un insulto para mí. Venga. ¿Quiénes las ventanitas de Piku? A ver, ¿quién sigue? Ah, y Piku va a ser el que nos va a estar dando los regalitos ahorita. A ver, Piku, asómate por ahí. ¿Qué te parece para este regalo, verdad? Bueno, ahora va Piku. Desde chiquita en adelante, pero justo ahí inicié. Eh, eh, eh. Llegó a la fiesta, Piku. Voy a prestar. Espérate, ese. A ver, el regalo de Piku. Una hora después. Tres días más tarde. Ah, muy soledad. 80 mil imitaciones luego. ¿Podrías dejar de imitarme, por favor? Comienzas a molestarme. Navidad 2024. Piku. Piku. Ah, me parece que está grandísimo. No cabe. ¡Guau! ¡Guau, otro pedrito! ¡Guau, Piku! ¿Qué es, Piku? ¿Qué es, Piku? Me parece que ese es un perrito chan-chan. Me parece que Piku ya tiene otra cama. ¡Guau, Piku! ¿Quieres que te ayuden? A ver, vamos a poner una pausa. Dale, Piku. ¡Guau, me parece que te tiró el árbol, Piku! Es el Rafa, me parece. ¡Guau! A ver, una transición adentro de tu cama. ¡Ay, Piku! ¡Qué buena! Me parece que le apretan las patas a Piku. Fueron a quesitos. ¡Guacalai! Bueno, Piku, pues ya deja que abra los regalos. Me voy a decir un desquizo. A ver, al siguiente. ¡Sáquenlo! ¡Guau! ¡No, apuná, apuná, amigo! ¡Murrió de la forma más macha posible! Bueno, vamos con la siguiente. Como quiero que sea un regalo grande, es de naranjita. A ver, a ver qué tiene. A ver, a ver qué le da a Piku. Dale, Piku. ¡Ahora! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Oh, para dormir tranquilo! ¡Epa! La pijama en sangre. Para que no se duerma en tanguita. Es muy del papá. ¡Ea! ¡Que lo abra! ¡Muevo! ¡Muevo! ¡Una tanguita! ¡Satanga! ¡Ea! ¡Ah, son dos pillones! ¡No, calor, no es para frío! A ver, a la siguiente. Bueno, mi turno. El azul. El azul es de la suerte. ¡Sí, ya sabía, mancha! ¡Ea! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ea! 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 Un balita. Sí, es malo. A tuîtolo es a ojo, ¿no? A tu trono, ¿eh? No, usted tiene que poner a la segunda ropa. ¡Ea! Entonces me toca a mí. Así que pues voy por mi verde. Y ven y sale mal. Ay, ¿por qué tanto dice? ah 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 ¡No! Parece que no se puso... ¡Tontillo! No se puso... ¡Tontillo! A ver, un saludo. ¡Ah! ¡Eh! 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 Sandra dejó la pierna en el horno y se vino a abrir su regalo. Ya huele quemado, me parece. ¡Ah! Se quemaron los romeros. O sea... Cien botones de sal en la cena. ¡Porque no puedo hacer nada bien! ¡Ah! ¡Este es! ¡Ay, mi madre! ¡Eh! 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 ¡Que lo abra! ¡A ver, Sida! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ven! 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 ¡Abre, papá! ¡A ver, bro! ¡Esto es lo que te cabía! ¡Esto es lo que te cabía! ¡Estira los brazos, bro! ¡Aaaah! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Mmm! ¡Que lo abra! Era un sueño eso. Oye, pero te cuento una anécdota, bro. Por fin se me hizo. Mira. Ahora va a Benji. Benji, Benji. Le toca el turno de Benji. Y Pico lo va a acompañar porque Benji no lo puede agarrar. ¿Qué le piqué? ¿Qué le piqué? Benji. ¡Ole, Benji! ¡Ole! ¡Era Benji! ¡Ole, Benji! ¡Ole, Benji! ¡Ole, Benji! ¡Ole, Benji! ¡Ole, Benji! ¡Ole, Benji! Me voy a pintar. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ey! 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 ¡Uau! ¡Bueno, pijama! ¡Una más a toda la colección! ¿Qué más, Pipi? ¿Qué más? ¡Más! qué más que más y bueno voy yo uno de atrás bueno eso bueno para que no lo digan que ponen piradas bueno se miran bien todas venga voy yo de nuevo es una grande de este azulito vale que lo habla fuera vea quiero duerme en tanquita muy Luigi esta buenisima me parece que les va a llorar ahorita y Mike viene estrenando regalo para vamos a darle otro azulito orale mmmm parece una cama jajaja me parece te lo abra te lo abra una pijama jajaja jajaja voy a seguir picando uno vean no da igual salgan varios nada que la abra que la abra que la abra wow muy Jerry mas calcetas de vos bueno vamos a picarle al blanco a ver que la abra que la abra mira que bonita que la abra que la abra hoy se jubila la que la abra el amarillo ole ole que la abra que la abra eee eee y muchas calcetas jajaja jajaja si sabian que me gustan mucho los marranitos por eso me tiene a mi jajaja dale bro va mi mamá color favorito es el blanco wow las tanquitas que me gustan tanquita nueva calceta mas calceta oh tan machas ay que bueno gracias ahí va y bueno esperamos que les haya gustado mucho este video de 100 botones y seriasos regalos con toda la familia también van a dejarles ver al like su Luis y activa la campanita y esperemos que les hayan gustado a todos los regalos esperan escuchar todas nuestras canciones ya se estrenaron nuestro álbum pueden ir a comprar su CD en mixo hacer el tren que viene la gira 2022 que se les hayan pasado increíble que hayan tenido una linda cena con su familia y pomar aqui abajo nos contaron lo que les trajo santa lo que les regalaron tambien verdad a mi mamá se les quemo la cena por estar grabando por estar grabando feliz año por aca nuestros instagram gracias a todos por apoyarnos y por ahora nos vemos en un proximo video y nos vemos en la proxima aventura ven a cantar ven a cantar que ella llegó la navidad ven a cantar ven a cantar que ella esta aquí la navidad 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 ¡Gracias!